Hola, hermanito. ¿Y qué te pasó? Me sacaron una mueca. ¿Qué? Me sacaron una mueca. No te entiendo. Me sacaron una mueca. Te sacaron una mueca. ¡Qué grosería! Me sacaron una mueca. ¡Ah! ¿Y por qué no me dijiste antes? Te sacaron una muela. ¿Y te duele mucho? ¿Qué? ¡Ah! Bastante. ¡Ay! Yo sé que es bueno para eso. Comer helado. ¿Quieres que te compre un helado? Cuando a uno le duele la muela, puede comer helados. ¿Sí? Sí. ¿Y los niños? ¿Los qué? Los niños. No te entiendo. ¡Ah! 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 ¡Y los niños! Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa en el que aprenderemos cosas súper divertidas como en todas nuestras clases. Les cuento que a Pacho le sacaron una mueca y está súper adolorido. Pero yo voy a ir a comprarle un helado. ¿Cierto, Pacho? ¡Ahí! ¡Hola, niños! Bienvenidos a Pizarrón Mágico. Soy un tablero mágico, sabio, muy inteligente, un amigo confiable y te enseñaré. ¡Un, dos, tres, cuatro! Tiene un gran corazón, gran felicidad, y todos lo llamamos Pizarrón Mágico. Aprender nunca fue tan divertido. ¡Pacho! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chiquita! ¿Ustedes dos qué? Es que está un poquito adolorido. ¿Y Pacho qué tiene? Es que hoy le sacaron una muela. ¡Ay, pobrecito! Mira, acá está tu helado. ¿Te duele mucho? Ajá. Que sí, que bastante. Yo ya le entiendo todo lo que dice. Oye, Pacho. ¡Ay, perdón! ¡Dos mío! Es que imagínate que cuando me estaba contando, pues con esa forma de hablar, yo no le entendía y le tocó escribirme. Oye, Pacho, yo tengo una solución para ese problema. ¡Wow! Resulta que nuestra mamá preparaba una, que preparaba un bebedizo, un agua de clavos. Deberías probarla, es deliciosa. No, no, no. Bueno. De dónde está, mi amor. Yo sí sé que los remedios son muy buenos, sobre todo si los hace mamá. Sí, y eso es lo mejor para el dolor de muela. Deberías probarlo, sinceramente. ¿Un poquito? No, no, no. Sí. No, no, no. No tenía. Ay, vamos a decirle a mamá que lo prepare. Sí. Un poquito. No, por favor. No, 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 no. ¿Cómo vas a seguir hablando? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo vas a continuar en el programa si no puedes hablar? Además, los niños no te van a entender. Bueno, vamos a buscar a mamá. Pero, por favor, o sea, mira que la receta es muy sencilla. Es agüita, clavos, te la tomas, pasa el dolor y puedes continuar perfectamente. Ah, ok. Un poquito. ¿Y le ponemos algo para darle sabor? No, no se puede. Es un remedio y los remedios se toman así. Además, tú eres muy fuerte. Bueno, está bien. Pero, por favor, te la tomas. ¿Vamos a prepararla, Marcela? Mientras preparamos el agua de clavos, vamos a preguntarle a los niños cuál es el tema del día. Vamos. Hola, Supermágicos. Hoy quiero aprender un poco más sobre las oraciones y cómo se componen. Gracias. Adiós. Bueno, ya está lista el agua de clavos. Vamos a dársela a Pachito porque tiene que recuperarse. A ver. Un poquito. Tú dijiste que sí. Además, tienes que mostrarle a los niños que tú eres valiente. Es una mentira. No, no. Sí, sí. No, debes tomarla. Tómatela. No. Tómatela. No. No. Ay, cuídalo. ¿Qué más? Un poquito. Ay, qué valiente. Muy bien. No, no. Muy bien. No, 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 no. Pero todavía otro poquito porque todavía... No, ya. No. No, no. No, no, no. A ver, efectiva. Cuenta hasta tres. Ay, sí. Ya se me quitó. Es que los remedios de las mamás son muy efectivos. Yo les dije, con esto le pasaba cualquier dolor. Ay, sí, sí, sí. Ya definitivamente se me quitó. Pero bueno, le invito a sacarse una muela. Ah, lo importante aquí es que ya estás bien y ya te recuperaste y podrás seguir el programa sin ningún problema. Pues, del todo bien no estoy. Todavía tengo inflamada mi muelita. Pero yo creo que va a pasar un poquito. ¿Pero te pasa con helado o con más agüita? No, yo creo que con helado, con helado. Eso no es cierto. Porque ya habías comido y no te pasó. Otro poquito de agua. Sí. No, 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 no. Por favor, no seas no barrio. Sáquense en una muela ustedes, a ver, y tómense en eso, a ver. Sáquense en una muela ustedes. El último sorbito, el último sorbito. No, 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 ya no más, ya no más, ya no más. Ya me pasó, ya me pasó. Me gustaría ser profesora de español, de lenguaje. Inglés. Promótica. Matemáticas. Si fuera profesora, arte. Religión. Me gustaría una educería. Educación física. Las clases de aprendizaje. Música. Matemáticas. Inglés. Educación física. Matemáticas. Inglés. Una fusionada con artística y música. Matemáticas. Clase de dormir. Porque soy muy buena en la ortografía, me gusta ver a los niños que intenten poner las tildes en el lugar, me gusta corregirlos y muchas cositas. Porque puedes hacer saber si los de otros pueden decir, si otros pueden ser inglés, otros pueden ser en inglés, otros pueden ser en normal. Me encantan los robots, me encanta hacer muchas cosas en robot. Porque sé muchas cosas de matemáticas. Porque a mí me gusta mucho dibujar. Porque es para correr y también para escribir. Porque me gustaría que los niños coman dulce. Porque se trata de hacer ejercicio. Aprender sobre cosas nuevas que uno pudiera crear. Porque me gustan mucho los instrumentos y quiero enseñar a tocar la flauta, la guitarra y el tambor. En el libro de inglés que estoy aprendiendo. Porque me gusta tanto el inglés. Porque quiero que los niños aprendan sobre los deportes. Siempre dicen más inglés que los otros idiomas. Porque me gustan las matemáticas. Pondría del 1 al 10 en inglés. Me gusta aprender inglés. Que hiciéramos una canción, que hiciéramos como un dibujo así, que se tratara de la canción. Porque me gustan los números. Porque me da pereza las clases. Porque para aprender sumas, más sumas y una suma es más difícil.